Lloran, lloran, los dragón bolsitas Te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar Fueron meses y ahora ya se cumple un año, de que estamos separados de verdad No te digo que yo no tenga la culpa, pero no me supiste valorar Ahora quedo solo en ti te he retirado, porque se que me dejaste de verdad Ahora se lo que doy ti te he retirado, porque se que me dejaste de verdad ¡Suporto arcado! ¡Suporto arcado! ¡Vuelva a ser rica! ¡Vuelva a ser rica! ¡Que no se palma la luna, la liga! ¡Susión! Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore, si era sabido que voy nunca de amarte Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore, si era sabido que voy nunca de amarte Yo te dije que te ibas a arrepentir, ahora sola tú me vienes a buscar Ahora que me ves bastante viola, me pinta no volverte ni regresar No quería llegar a decirte esto, porque sé que te vas a querer matar Hoy sé por la que arruinó mi sentimiento, eso nunca te lo voy a perdonar Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore, si era sabido que voy nunca de amarte Y ahora me voy, te juro que no volveré Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore, si era sabido que voy nunca de amarte Y ahora me voy, te juro que no volveré Y ahora sí, sí, sí Supermercado, supermercado Y ahora sí, 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 sí Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore, si era sabido que voy nunca de amarte Y ahora me voy, te juro que no volveré Para que mierda me enamore, si no he sabido que voy nunca a mi amar